Fue difícil dar contigo, pero no imposible. Más vale que te tranquilices y valoras tu vida. El hermano Fabricio nos debe mucho dinero. Eh, eh, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tu hermanito intentó engañarnos, pagándonos con droga, que no era droga. Después se nos escapó del hospital. Eso no nos tiene nada contentos. Pues yo no tengo dinero. Cállate. Si cooperas y nos hices dónde está, puede que salgas conmigo. Si te callas, vas a pagar todo lo que nos debe tu hermano. Sí, pero ¿qué quieren? Yo no tengo dinero. No estoy hablando de dinero, ¿qué no entiendes? Estoy hablando de la bala que tengo en esta pistola y que tenía muchas ganas de meterse en tu cerebro. en los capítulos de esta super serie.